El Ministerio de Energía ruso confirmó su participación en la videoconferencia con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se realizará el 9 de abril. Se espera que este jueves se establezcan medidas para estabilizar el mercado petrolero por parte de las naciones productoras luego de discusiones acentuadas por la pandemia de COVID-19. Otra fuente del OPEP planteó tres meses, pues el acuerdo puede hacerse a partir de mayo porque las entregas de abril ya han sido programadas. Hasta el momento no se ha establecido un plazo claro pero será hasta después de junio. El plazo del OPEP para negociar un nuevo recorte en la producción de crudo expiró el 31 de marzo de 2020, pero Rusia y el OPEP no llegaron a un acuerdo. Lo que sumado a la baja en la demanda por la pandemia de COVID-19 ha mantenido deprimidas las cotizaciones.